Estamos determinados a ejercer una política coordinada, intensa, sistemática, de todas las secretarías en estos puntos. Ahorita es Villa Juárez y la zona del Valle de Nagolati y de Culiacán, pero luego lo haremos también en otras zonas como los campos dulceros o aún ciertas zonas que se tienen ubicadas por parte de la Secretaría del Bienestar, como zonas densamente pobladas en la periferia de las ciudades, como Culiacán, como Mazatlán. Gracias por ver el video.